Entonces ellos me invitan a sus reuniones, me invitan a sus proyectos y yo como joven recibo la primera invitación formal y me interesé. Entonces empecé a participar, empecé a ir, me empecé a relacionar con mucha gente de Hermosillo, del partido estatal y me empezaron a tomar en cuenta en muchas cosas siendo jóvenes. O sea, me empecé a enrolar tan rápido que eso me dio la oportunidad después de llegar a un punto de mi vida que para mí ha sido un punto del cual me siento bien orgulloso de haberlo podido sacar adelante, que fue estar en el proceso electoral para ser candidato a diputado local como suplente. Entonces llego a ese proceso teniendo 19 años de edad, siendo mi primer proceso en el cual yo voy a votar y me tocó votar y ser votado porque en la boleta venía el nombre del candidato propietario y abajo venía el nombre del candidato sujeto. Entonces para mí fue como que me metí hasta la cocina.